¿Qué es el simulacro de votación? ¿Cómo ha evolucionado en las últimas encuestas, en los últimos estudios? Pati, tiene la información. Claro que sí, y analizamos esto en función al mismo mes, a mayo, pero en distintas semanas, la segunda y la cuarta. Incluso desde la primera semana, vean ustedes, tenemos aquí a los partidos políticos, algunas opciones como blanco y viciado, y también las fechas entre el 12 y 13, el 18 y el 20, el 25 y el 27 de mayo. Perú Libre, en función al mes de mayo de la segunda semana y la última, vemos que hay una diferencia de 45.5 a 42.6, habría una diferencia de 2.9%, una ligera caída se habría registrado. En el caso de Fuerza Popular, con Keiko Fujimori de 40.1%, hay un incremento de 1.6 puntos, aparentemente, para este nuevo simulacro. Finalmente, el voto blanco de 9.1, que se registraba entre el 18 y 20 de mayo, ahora se ubica en 10.3, hay un ligero incremento también. Y en el voto viciado, que es este margen verde, entre verde y celeste, bueno, es 5.3, 5.4, prácticamente se mantiene. Vamos ahora a conocer detalles de la ficha técnica. Así es, Pati, vamos de inmediato con la ficha técnica, la encuesta ahora, ya lo hemos mencionado, es DATUM, la población hombres y mujeres de 18 a 70 años, en el ámbito nacional, la muestra es de 1.201 casos, el margen de error de más o menos 2.8%, y esta encuesta, este simulacro de votación, se realizó el 25 y 27 de mayo del presente año. Vamos con más información.